Muy buenas mis cracks y bienvenidos a un nuevo video para el canal de VH Buggy Racing 2 Esta vez hicimos el carro de Nemo Bueno lo tuneamos de esta manera al Indy, creo que se llama Indy el carro Todos los créditos es para P-Hunter Game que nos mando este diseñazo Así que pasen a su canal, suscríbanse, denle like, díganle que van de parte mía Y bueno gente, los dejo con el video, voy a poner musiquita, no puedo hablar, ando un poco enfermo Últimamente estos últimos videos voy a sacar con música, espero se relajen, disfruten Lo vean hasta el final, dejarme un buen comentario, pasar por P-Hunter Games Decirme que tal les parece este tuneo de Nemo Y nos vemos en un próximo video, ya que me recupere, estaré subiendo más videos con mi voz Ahora sí, chau chau ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!